Por las redes sociales, queremos informarles que en este momento vamos a presentar una queja ante la resolución de derechos humanos por los hechos acontecidos el 15 de mayo, donde fuimos reprimidos de forma violenta por personal del ayuntamiento. Hoy presentamos la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También vamos a demostrar vía video la vinculación que tiene el ayuntamiento, que no solamente es un dicho, sino vamos a presentar las pruebas, videos y evidencias que demuestran que atrás de este acto represor estuvo el ayuntamiento Nieto Cuarles, el ayuntamiento Vero. En este momento vamos a entregarle al segundo visitador, Armando, el licenciado, el maestro Armando Mendoza Pumil, la tarjeta. Armando Mendoza Pumil, el cicero Timor Gracias. 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 Aprovechando, la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos va a acompañar. Para que la gente no tenga miedo, van a ir gente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acompañando esta marcha el 30 de mayo, como lo comentaba la compañera. Aquí está el segundo visitador, que fue quien murió esas facilidades. Entonces, están cordialmente invitados. Principalmente, pues, todas las personas que han sufrido un abuso del ayuntamiento. A las personas que les han quitado su casa por procedimientos ilícitos al interior del ayuntamiento o sus casas de interés social. ¿Cuántas? ¿Cómo? ¿Cuántas casas ya? Ahorita te comento. Pero están totalmente invitados a todos aquellos que les cerraron sus negocios por parte de la fiscalización. A todos aquellos que les han cobrado altísimo el previal. A las personas que, a Huacán les ha cobrado en exceso. En fin, a todas las personas que han sufrido un acto de violación a sus derechos o un acto de corrupción. Están cordialmente invitados a la marcha el 30 de mayo a las 10 de la mañana partiendo de la glorieta de... La glorieta de la Paloma. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora queremos comentarles que nos gustaría también que ustedes conocieran por qué decimos nosotros que el ente del ayuntamiento actúa como represor o violentador de los derechos humanos. Aquí tenemos algunas evidencias. Son unos videos. Los golpearon o aquí. Sí. Con las manos amedrentaron. Miren, aquí, si me permiten. Esta... 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 Aquí presentamos ante la comisión. Algunas fotografías de los represores. Pero lo que nos llamó mucho la atención, aquí está Feinzebada, es esta. Esta... Está sacada cuadro por cuadro del video. Si quieren, ustedes lo pueden revisar. No sé si... A ver. Puedes apoyar aquí el video. Por el video. Pero hubo golpes. Sí. Bien. Aquí lo que queremos nosotros demostrar es la conexión del ayuntamiento con los golpeadores y represores. Ahora sí que... Los golpean ya. ¿Eso es? Sí. Aquí están algunos... Algunos represores ya los detuvo la policía. Porque la policía llegó casi al mismo momento. Aquí están algunos compañeros. Que han estado con nosotros. Este es el contexto. Ahorita vamos a pasar el otro video donde aparece exactamente esa fotografía. ¿Y Hayden qué decía? Que fueran de ahí o por qué su presencia de él? Hayden ahorita está en la tercera parte. Y luego que es todo la versión de Luis Aguacarro. Estos son los represores que los detuvo la policía. Estaban unos cuantos metros. Y en donde estaba la tiza como a cien metros del lugar. Y luego daban soluciones a los golpeadores. Para que no pongan la versión del policía. Aquí ya están detenidos. Ya la policía los tiene detenidos. Claro, inmediatamente lo soltó. Pero ahora hay una conducta que me parece importante. Que demuestra la conexión. Esta es una tona amplia. Quise ponerla para ustedes. Para que ustedes conocieran el contexto. Lo que ustedes están detenidos de los policía los pueden seguir a la policía. Aquí. 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 Ya está. Llega. Esa está también, niño. ¡Era está en el encarga! Espérame, besanco! ¡Eh! Se lo quieren llevar! No. Se agarren. Un momento. Hay mucha conclusión. ¿Y beso, beso, beso! Pero usted se lo está desprendeando o... ¿Que? ¿Qué? Para que pueda llegar a ver. No hay golpes. Tampoco de ellos se ve que los agreden, tal vez verbalmente, pero físicamente. No, ahorita lo que estamos demostrando, queremos demostrarles. A ver, acá está, esta es la parte que me interesa. Aquí están, miren, esto es importante. Ya están detenidos en este momento, ya están detenidos. Vamos a acortar nuestro derecho de libre manifestación y expresión. Ahí está, ya vieron en este momento. Como ya quita el cuchillo, el arma, al delincuente, el policía, y el policía lo guarda a favor. A ver, ese es el momento importante. ¿Cómo está vinculada seguridad pública con los delincuentes? Los golpeadores que vinieron, todos los golpeadores vinieron a cortar nuestro derecho de libre manifestación y expresión. A ver, ahí está el movimiento, es este movimiento que nosotros plasmamos aquí. ¿Se lo entrega? Aquí está. Sacamos cuadro por cuadro para que ustedes lo vieran. Aquí está el arma. Aquí está. Aquí es donde se lo entrega el policía. Y el policía lo guarda. Es ese momento, miren. Ahí está el momento. No sé si se logra captar. Lo vamos a correr por lo completo. Mira nomás qué tipo de... Ya vieron cómo corrió. Sí, aún así. Miren. Aquí está. No más qué tipo de personas... Miren, usted es el policía. ¿Cómo? Esa es la pinta que lo que se han detenido. Ahí están detenidos supuestamente porque lo que... Todos los golpeadores vinieron a cortar nuestro derecho de libre manifestación y expresión. Ahí está, ya vieron, ahí está. Donde le está entregando el arma blanca al policía. Y ahí están. Estas fotografías están cuadro por cuadro. Y estamos... Si alguna autoridad quiere comprobar, estamos... Puesto se entrega el video. De todos los videos, este video lo vamos a hacer público. Ahí está el video. ¿Ya vieron? Ahí lo vamos a hacer. ¿Qué tipo de personas tenemos? Eso es lo que me interesaba que conocieran. ¿Cómo le pasa el arma? Aquí. Vamos a ver aquí una fotografía. ¿Y de ustedes ninguno traía arma? Ninguno. Nadie. Bueno, porque cualquiera puede traer un arma ahorita por la inseguridad que hay en Cancún, ¿no? Ya quisieron. Pues deberíamos traer. Aquí está uno de los que estuvieron. Aquí está su credencial del ayuntamiento. Anda. Sí, le llamamos. Aquí está su credencial del ayuntamiento. ¿Ya lo vieron? El de Azul que apareció. ¿Y lo subieron a la camioneta o...? Aquí están las camionetas en las que venían, venían sin placa. ¿Cuántos eran ellos? Eran como siete o ocho. Ahorita te vamos a dar todos los datos que quieran, pero necesito que veas eso. Cuéntanos pues. Mira, alguien da. ¿Cómo dirías que estaban? ¿Para favor? ¿Policías? ¿Y Jeyren qué les decía? ¿Jeyren les decía que llegó tú o no? El argumento... Aquí está. No sé si se puede mostrar las camionetas, es que es un cuadro por cuadra. ¿Usted sigue como subdirector de desarrollo urbano, Jeyren? ¿Qué ha sido el director? Ajá. Ahorita te comentaba, nomás para cerrar. Yo creo que crees que ustedes cerremos con esta vinculación. Sí. Entonces, ¿qué está? Sí, ya los vimos. Sí. Con esto, acreditamos con la camioneta la intervención del entrenamiento. Aquí está lo que ustedes vieron. Y aquí está donde se lo vuelvo. Aquí está donde se lo vuelvo. Este estilo como para destazar tripitas. Pues aquí lo evidente es que ellos sabían a lo que iban, ¿no? Ya, exacto. Este y este traían tatuados, tan tatuados. No son normales, no son civiles. Ajá, ok. Aparte de eso, me intimidó. ¿Qué te dijo? Este, que si yo le seguía, que yo me tenga las consecuencias. Eso es lo que él me dijo. Y me traía las aguas así como para que si yo le siguiera, pues... Y quería tatuar. Sí, nosotros lo que hemos planteado en la ECA ante derechos humanos son todas las evidencias que tenemos. Hay manifestaciones, claro que sí, pero todo lo que hemos afirmado aquí tiene su sustento. Y por eso quisimos, para que ustedes tuvieran conocimiento, las evidencias que tenemos. Si hay muchísimo material, solamente hay que estarlo aquí, uno por uno, por uno, por uno. Y ahorita lo importante aquí, que quiero que sepan, es que nosotros estamos por un estado de derecho, por un estado donde se respeten las garantías. Y si nosotros estábamos en la libre manifestación de nuestras ideas, y en un proceso electoral, si les quiero decir así, en un proceso electoral solamente participan ciudadanos, candidatos, partidos políticos. El ayuntamiento no tiene nada que hacer, y mucho menos reprimir cualquier manifestación o derecho que tenga la ciudadanía. Es ahí donde estamos inconformesados. No es nada personal contra nadie. Lo que estamos luchando es por un estado de derecho, un estado donde se respeten todas las garantías y todos los derechos humanos que los ciudadanos. ¿Presúmenes es que las camionetas son del ayuntamiento? ¿Tienen algún rollo o las vinculan por...? Como tú ya has visto lo que hemos mostrado y que hemos presentado aquí también, las camionetas tenían el logotipo del ayuntamiento y las personas que descendieron de la camioneta veían sus credenciales del ayuntamiento. O sea, no es un... No es un... No es un... Porque está... Nosotros queremos que ese nombre se lo dé ya prácticamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las tres denuncias que hemos presentado. Por eso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de su segundo visitador, nos comentó que tenemos todas las garantías para seguir haciendo, para seguir ejerciendo nuestro derecho a la libre manifestación. Fue tanto que incluso nos ofrecieron el apoyo. Y yo también quiero manifestar aquí, dándole honor a quien nos merece. Ellos nos contactaron a partir de una denuncia pública que hicimos y nos dieron todas las garantías para poder seguir ejerciendo nuestro derecho que tenemos como ciudadanos quintanarroenses. Oye, Basilio, y si no se logra demostrar lo que ustedes prefieren, porque sí, las fotos y los videos son elementos, pero que ante un juez, un abogado, a veces la ley tiene recovecos en los que se vinculan. Dice, por ejemplo, hay una camioneta con el ayuntamiento, una foto, pero no hay un video donde se vea saliendo de esa camioneta a los volcadores presuntos. La camioneta no se puede haber tomado la foto en cualquier lado donde estuviera, ¿no? Esos son algunos que lo hablen. No, es correcto. Mira, nosotros, en el caso de nosotros, traemos dos vías. La vía penal, donde estamos acreditando con todos los documentos y obviamente tenemos que acreditar que estas personas se detendieron de esa camioneta, pero más allá de la camioneta o no la camioneta, que si fueran bienes públicos, o en el caso de bienes públicos, como pudiera ser una camioneta de la ayuntamiento, tenemos videos, tenemos de todo para acreditar lo que estamos diciendo. O sea, no lo estamos inventando. O sea, sí, todo está documentado. Yo creo que con los elementos que estamos presentando, por eso nos atrevimos a presentar esta denuncia. Es imposible, y te lo digo, es imposible que haga el abogado más perdón. Que quieran, que quieran recorrer con dinero, con lo que tú quieras, con cualquier incentivo económico de poder que te tuviera ganar para que cambie el sentido de una sentencia por lo que tú quieras, porque no las evidencias son como sucesivamente. Amigos de Cancún Channel, en este momento nos dieron a mostrar unas evidencias que tienen en contra de trabajadores del ayuntamiento que fueron a interrumpir su libre manipulación y nos dieron a conocer igual que, recapitulando lo que hemos escuchado, que la Comisión de Derechos de Quintana Roo les está brindando el apoyo en cuanto a darles personal para que los acompañen en los próximos caminantes de 30 de mayo. Y bueno, todo esto es para darles seguimiento a las denuncias que tienen presentado en contra del gobierno de ahorita de Benito Juárez. No se despeguen de su pantalla. Nos vemos en la próxima transmisión. Por acá en Cancún Channel, en contra de las noticias, Miguel Luna.